Judicialmente es la detención de Karina Di Marco y se ha concretado la detención hace unos minutos, como ustedes sabrán y una vez que se apuesta a disposición del juzgado se le recepcionará declaración indagatoria en orden del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en calidad de participio necesario. Es todo lo que podemos decir, ustedes sepan entender que entramos en un periodo en lo que yo, cada cosa que pueda decir de más, entro en el terreno del prejuzgamiento. ¿Con qué pruebas contó usted para poderle imputar este hecho? Están todas detalladas en el auto de instrucción, primordialmente a partir del trabajo que hizo la comisión enviada desde San Luis, perteneciente a la división de homicidios de la policía de la provincia, en cooperación, que hay que resaltar, con el juzgado de garantías número 2 de San Martín y la unidad fiscal departamental de San Martín, provincia de Mendoza. Karina Di Marco, ¿tenía conocimiento de que Florencia sufría abusos? No puedo hacer semejante aseveración, estamos en un estado de sospecha suficiente que nos habilita a instruir sumario y a ordenar la detención. Créanme que cuando nosotros estemos posibilitados a hablar, lo vamos a hacer y vamos a ampliar la información. ¿Esto responde a la investigación que usted dijo que se había mandado una comisión a la provincia de Mendoza? Es lo que acabo de decir, se ha hecho en base, primordialmente, al resultado del trabajo hecho por la división de homicidios en la provincia de Mendoza, en cooperación con la justicia y las fiscalías de Mendoza. ¿Las docentes o las chicas? No puedo decirles más nada, porque yo todo lo que aseveré va a entrar en el terreno del prejuzgamiento. ¿Cuál es el estado de los chicos? ¿A cargo de quién quedan, doctora? El jugado de familias entre... El jugado de familias entre...